Para llegar a tus oídos Es una historia que cuenta el México del padre ausente, que cuenta los lazos entre mujeres y bueno, que cuenta también la voluntad de una mujer por rescatarse a sí misma y de esa manera también rescatar a sus hijos y reconstruirse o reinventarse. Me encanta en esta película el contraste entre las dos amigas del personaje de Ceci porque una, que es Eloy, es una mujer muy independiente, sola, pero que disfruta de su soledad. Porque al final del día, no solo mi personaje, sino que todos los personajes están en función de contar la historia de Elvira y creo que particularmente los míos o el mío está en función de contar lo que pasa en la cabeza de Elvira y creo que eso es lo que había que concentrarse. Bueno, yo creo que, yo le tengo mucho cariño a Gustavo y yo creo que no le juzgo, no le, yo creo que él tiene la necesidad de amar y de que lo amen. Yo creo que toda la película en el fondo habla de eso, de la necesidad de amar, la necesidad de amar en libertad y de buscarte a ti mismo y bueno, aceptar qué necesitas para ser feliz. Y bueno, yo le tengo mucho cariño a Gustavo, yo creo que sí, se va por cigarros y no vuelve, pero bueno, el hombre está en una búsqueda importante. Yo daría la vida por amor. Creo que por la gente que quieres, por la familia. Por los de mi familia que son mis amigos y por mis amigos que son mi familia. Yo la verdad que no entendía ese concepto, decían, hombre, yo por nadie, hasta que tuve un hijo y ahí todo cambió. Así que bueno, yo decía, hombre, que se vayan ellos. Por mi familia, evidentemente, y por mi perro. ¡Claro!